Entre los pasados días 23 y 29 de junio, tuvo lugar el foro espiritual Estella 2006. Recién inaugurado el verano, a lo largo de una semana, la ciudad Navarra de Estella fue capital del mundo de la paz y del diálogo interreligioso. La ciudad de Lega ofreció una plaza para el encuentro y la comunión entre las comunidades espirituales y religiosas de mayor arraigo. El magno evento, de carácter popular y abierto, que contó con más de 150 actividades repartidas en 5 espacios, estuvo orientado a la búsqueda de un nuevo paradigma socialmente conciliador, promotor de paz, amante de la naturaleza. A lo largo de siete intensos días, exploramos entre todos los asistentes un nuevo orden universal, las bases de un mundo más fraterno. Tras un tiempo de predominio materialista, el ser humano vuelve a encarar cuestiones imposterrables, reafronta su condición trascendente. Indagar, reflexionar, explorar juntos sobre nuestro destino real, sobre la razón última de nuestra existencia en la Tierra, sobre nuestros horizontes colectivos y nuestra vocación de eternidad, fue el primer objetivo del foro. Este yalizarra fue un alto en el camino, un varón en medio del trajín que tal a menudo elude las preguntas fundamentales. Allí donde se juntan los caminos fue el lema del evento, que es oídos de que el ser humano ha de afrontar sus grandes retos globales en unidad. La integración que consideramos comienza en la convergencia en su dimensión más interna o espiritual. La unión en el fondo implica, por supuesto, el respeto y la conservación de las más diversas formas espirituales, respetuosas de la dignidad del ser humano. El foro contó con la ayuda económica del Ayuntamiento y de la iniciativa Líder Plus, gestionada en Estella Lizarra por la Asociación TEDE, con el asesoramiento de la Asociación UNESCO para el diálogo interreligioso, así como el auspicio de la Alianza de Civilizaciones de la ONU. ¿Qué queda de todas estas intensas jornadas que compartimos? Queda, la paz prevalezca en la tierra, en ocho idiomas, y en cientos de gargantas. Queda ese anhelo viajando por todas las aguas del mundo en forma de margaritas y claveles. Queda, a Ebro abajo, ese aroma que contagia. Queda el perfume que también brotó en tantos eventos. Queda el árbol de paz, una semilla de esperanza, un recuerdo para la historia. Queda un eco en la roca del agua salada, un eco en la roca del alma. Queda la alianza de acero y pañuelos mojados. Queda el viento henchido de idiomas, oraciones y cantos, pero enviagado de un solo espíritu. Queda la memoria de las más de mil almas fundidas en aros concéntricos. Queda el convencimiento de que no fue un sueño, de que aquello puede ser de nuevo en el arranque, después del verano. Queda una fe coloreada, compartida y por lo tanto aumentada. Quedan círculos que caminan, lazos que se multiplican. Queda la esperanza de los credos reencontrados. Quedan errores de cálculo, alguno olvido. Queda algún acierto. Dejamos por testigos el río desbordado, el verano joven, el aguacero oportuno. Hubo fraternidad sincera que encarnaba al punto de la mañana en torno al círculo de piedras. Fraternidad genuina que dialogaba, oraba y cantaba en los espacios acondicionados. Y que solo reposaba ya de noche, a hija de saltos, danzas y juegos. Con la ayuda del cielo y las instituciones en esta primera edición comprometidas, queda la voluntad de repetir la experiencia. En Estella hubo palabra, pero emergió una unión que fue más allá del verbo. Hubo diálogo académico, pero sobre todo hubo comunión de gentes, de credos bien diferenciados. Con esta presentación deseamos dar a conocer algo de lo que vivimos a lo largo de la semana del foro espiritual. Si bien es verdad, que difícilmente podremos contagiar una magia que no pertenece al terreno de lo interpretable. No es que la bendición se derramara tras la conquista de esa unión. Es que la propia unión en el silencio, en la oración compartida, en el canto, era ya bendición inenarrable. Esa fue la conquista de Estella. Testimonia de las almas unidas en lo más profundo de sí mismas. El foro de Bizarra confirmó que es posible lo que ya intuíamos. Que la hora ya era llegada. Que el discurso y el diálogo se quedaban cortos para lo que en verdad representa el anhelo más profundo de nuestras almas. El anhelo irrefrenable de unidad. Unidad espiritual, más allá de las fronteras que siempre han sido. Unidad más allá de los absurdos del pasado. Unidad más allá de las marcas y etiquetas. Unidad florecida en toda su diversidad. Dando un giro previdencial a la historia. Nuestro espíritu no se contenta con un mero ejercicio intelectual de aproximación al otro. La urgente necesidad planetaria de nuestros días nos invita a algo más que a una puesta meramente dialogal entre las relaciones y los tiempos. Hay un cielo que lleva siglos esperando una oración, una invocación unificada. Los labios de Estella se abrieron a ellas y el espíritu tocó cada uno de los corazones allí presente. Hay una humanidad que necesita del referente del amor genuino y fraterno entre los diferentes encarnado ya en la Tierra. Es cierto que el foro de Estella era por su tamaño propio de una gran ciudad. Pero también es cierto que esa cercanía de los unos a los otros, ese contacto tan cercano a la madre Tierra, a Marurá, en el Paseo de los Llanos, procuró ese punto de no retorno, esa intimidad espiritual, ese sentirnos familia unida dispuesta a proclamar al mundo que la hora es llegada. Que es preciso refundar el futuro desde la base de una unión profunda en el espíritu manifestado en su pluralidad de formas. En torno al altar universal de piedras hay un arranque sin vuelta atrás. Allí cayó de una todo un pasado de recelo y distancia. Allí no hubo tuyo ni mío. Volaron identificativos y etiquetas. ¿Cómo se lo apuntas? ¿Cómo podemos volver a ese altar familia por familia, comunidad por comunidad? ¿Cómo volver sin unidos? ¿Cómo volver sin todas esas hermanas religiosas católicas, ya de edad, que desafiaban el mal tiempo, se descalzaban y se acercaban silentes todos los días, a la temprana cita matutina? ¿Cómo volver sin los hermanos católicos, que en medio de todas las dificultades apostaron duro para que el foro saliera para adelante? ¿Cómo volver sin los budistas y sus mantras, y su oriente, y su universo de compasión? ¿Cómo volver sin las tradiciones indígenas, sin su América, sin su amor a la madre tierra, sin su fuego sagrado y purificador? ¿Cómo volver sin los sufíes, que nos sumieron en éxtasis colectivo, sin los brana kumaris, y su sempiterna invitación a evitar despistes, a volcar al océano de paz de adentro? ¿Cómo se nos bajáis, y su testimonio pionero de unidad y servicio a la humanidad? ¿Cómo volver a la llama universal del amor fraterno, si no juntos? La palabra nos ha acercado, pero ha sido el altar en medio de una naturaleza exuberante, la presencia infinita, la impronta redentora y salvífica del Espíritu, en medio de todos nosotros, lo que nos ha terminado de unir, en una alianza que en muchos de los casos podríamos afirmar ya inquebrantable. Ojalá estas imágenes puedan revelar lo que a lo largo de una semana vivimos en torno al altar universal. Allí agregamos una fuerza, de una fe, de un gozo sin límites suficientes para volver a tocar una y otra vez la campana, llamando al altar donde se unen los corazones, las voluntades dispuestas a inaugurar el reino de Dios en la tierra, y allí se juntaron los caminos, y mientras que el cielo nos dé salud y ayuda, volveremos a levantar campamento y altar universal, a la vera del camino que juntos ya recorremos. Al llegar estas imágenes a nuestra pantalla, renovamos el instante y sentimos aquel inconfundible aroma de la genuina, de la auténtica fraternidad, la que en Estella levantamos, la que juntos con la ayuda del cielo seguiremos aquí y allá construyendo. Gracias de corazón a las personas, empresas, instituciones, invitados y voluntarios que acostasteis por este foro, que a lo largo de una semana concitó en Estella tantos corazones, tantas voluntades en favor de un mundo de paz y armonía. Gracias por este encuentro, que ya navegan las más amplias avenidas de nuestro recuerdo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.